La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar e identificar a la persona que se observa en la siguiente grabación. Al parecer, la mujer es sospechosa de ingresar el 3 de agosto del presente año a un taller automotriz localizado en la Cuesta de Corredores y hurtar varios objetos del interior. La requerida es de piel morena, con textura media, mide entre 1,50 y 1,60 de estatura, ronda entre los 40 a 50 años de edad, es de cabello largo, ondulado, de color negro, vestida con un pantalón de color beige, camiseta de color celeste y sandalias de color dorado. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial. Gracias por ver el video.